¿Cuánto turismo es el turismo de Mar del Plata? ¿Cuántas personas vienen a la ciudad? Pensá y recordá cuáles son las fechas más importantes a lo largo del año en que ves la ciudad completamente llena. Tratá de adivinar cuántos turistas vienen a la ciudad por año. La respuesta correcta es 8.8 millones de personas. 8.8 millones de personas es el dato que surge del año 2015 del primer informe que hizo la ONG Mar del Plata entre todos. Si bien uno tiende a pensar que la mayoría de los turistas vienen en verano, en realidad el 50,6% del turismo es en temporada baja, es en el resto del año. Es decir que prácticamente el turismo está dividido por mitades. Bueno, ya sabemos cuántos turistas son los que vienen, ahora lo que tenemos que saber es cuánto tiempo se quedan, cuál es el promedio de esta día. El promedio es 3.55 días, es decir unos 3 días y medio. Y este promedio incluye lo que pasa en temporada alta y lo que pasa también en temporada baja. Pero obviamente si nosotros separamos lo que pasa en temporada alta de lo que pasa en temporada baja, el tiempo de esta día es diferente. En temporada alta el promedio es de 5 noches, mientras que en temporada baja es solamente de 2. Con todos estos datos no solamente conocemos más en profundidad lo que pasa con el turismo en Mar del Plata, sino que también podemos potenciarlo y mejorarlo. Y del mismo modo podemos seguir incrementando esta Big Data Mar del Plata.